Inundaciones repentinas y aludes causados por aguaceros torrenciales azotaron a una provincia del sur de Filipinas, matando al menos a 42 personas, dejando desaparecidas a otras 16 y atrapando a algunos residentes en sus techos, dijeron las autoridades el viernes. La mayoría de las víctimas fueron arrastradas por las crecidas y se ahogaron o fueron alcanzadas por deslaves cargados de escombros en tres ciudades en la región más afectada, Maguindanao, dijo el ministro de Interior de la región autónoma musulmana, formada por cinco provincias y que es gobernada por exguerrilleros. Las lluvias fueron causadas por la tormenta tropical Nalcai, que se esperaba que azote la costa oriental del país desde el Pacífico el sábado, dijeron meteorólogos. Unas 5.000 personas fueron evacuadas de forma preventiva de la trayectoria de la tormenta. Según los meteorólogos del gobierno y otros funcionarios, no se espera que el meteoro alcance categoría de tifón. Unos 20 tifones y tormentas llegan al archipiélago filipino cada año. Ubicado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región que registra muchas erupciones volcánicas y terremotos, el país del sudeste asiático es uno de los más propensos a los desastres del mundo. Rosalba Ruiz, Associated Press.